Continuando con la consolidación de los capítulos a nivel nacional en esta mañana amanecemos en la ruta que va hacia Changinola con el objetivo de consolidar todos los capítulos de la región de Boca del Toro y de esta forma fortalecer el directorio de Boca del Toro para esas próximas luchas muy importantes en defensa de la educación pública de este país quien no se atreve a luchar no merece educar Gracias a todos.